¿Por qué hay hombro en el mundo? ¿Cuál es la solución para erradicarla? Me hago estas dos preguntas constantemente durante toda una semana en un viaje familiar por el desierto de Merzuga, Marruecos. Todo se relaja. Mi padre hace estudios de yoga. Mi hermana practica su avanzado nivel de chino con una mujer china bajo el fuego. Y mientras yo sigo pensando. ¿Por qué hay hombro en el mundo? ¿Cuál es la solución para erradicarla? Aburrido, sin nada que hacer en unas jaimas. Al medio del desierto me fijo en un hormiguero. ¿Cómo me tengo que ver viendo hormigas sin ton ni son avanzando y retrocediendo sin lógica alguna? Espera, ¿qué están haciendo? Me fijo en esa hormiga que está llevando un trozo enorme de comida, pero no está sola. Están todas llevando comida dentro del hormiguero. Es fascinante. Llevo media hora mirándolas. Encuentran comida y no se la comen. La llevan a buen recaudo para poder compartirla con todas sus compañeras. Ahora lo veo, lo tengo. Esta es la solución. Tan simple, cierta y fácil de realizar. Compartir los alimentos en el mundo. Compartir las riquezas. Me viene a la cabeza todos los titulares que he leído muchas veces. A todos estos titulares, las hormigas tienen una única solución.